el plan de sonia sigue de visita en aruba y en esta oportunidad vamos a conocer un poco sobre sus artesanías hola que compraste hola de donde eres de brasil de brasil que compraste un cordón y un anel me muestras de la verdad eso hola de donde eres english 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 you where are you from from suriname bueno vamos a ver qué más encontramos en este recorrido sobre las artesanías de aruba hola cómo estás mucho gusto tu nombre luis alonso luis alonso tú de dónde eres cartago y tú eres colombiano nos encontramos un paisano en aruba tú llevas aquí 14 años ya 14 años y qué haces tienes este puesto sí sí me dedico acá al arte a hacer artesanía y hacer escultura también muéstranos entonces que hay que hay que nos ofrece es la pieza de resistencia que yo trabajo es este el árbol yo yo voy al campo saco fotografía de los árboles y entonces con base en la fotografía yo hago las réplicas bueno pero muéstranos por ejemplo este pero bueno cuéntanos cómo haces todo este proceso artesanal que es espectacular si yo lo hago en en alambre y en alambre de colgar ropa entonces lo baño lo cubro con con polvo de madera para darle un poquito para darle el realismo sí sí para el realismo un saludo muy especial y se les quiere mucho se les extraña hace cuánto no vas hace hace poco estuve por ahí bueno qué rico pues bienvenido siempre un bravísimo para ti y este trabajo artesanal muchas gracias muchas gracias hola mucho gusto somos de colombia hace cuánto estás aquí tengo 14 años aquí en aruba mi familia soy casada que ya hay qué bueno y este es tu puesto de trabajo y si la mayoría de las cosas las hago yo misma janet veo que estás terminando esta gorra te puedo ayudar te puedo ayudar a terminarla sí claro voy para allá a ver cómo sería una vez que le hago el hueco le trato de meter los pernos tiene que estar un poco ajustada porque si no los pernos se salen tienes que coger la gorra acá dura te voy a agarrar el micrófono y aclaro sigue metiéndola hasta adentro claro volverla a sacar volverla a meter sí pero ahora si le haces inclinado claro para que el perno puede entrar fácil esto merece un bravísimo si es un poquito de trabajo por eso me demoro depende cuántas letras son me demoro 20 minutos o a veces un poquito más bueno pues janet muchas gracias de nada a la orden en cualquier momento que quieran saluda a los televidentes de bravísimo para que vengan aquí a visitarte y bravísimo están invitados aquí a aruba a esta isla caribense que es muy bonita y bueno siempre encontrarán algo diferente y algo nuevo así es sin duda alguna es un bravísimo para ti janet muchas gracias este plan me dejó antojada así que yo me voy a quedar aquí de compras nos vemos en otro plan de sonia pero ustedes sigan conectados con nosotros porque los fines de semana son bravísimo no